y entonces y esas 16 horas son días de descanso tú yo me imagino, no se cargan a la claro, exacto trabajamos 7x7 pero de 8 a 8, ya pasando el último día de trabajo a las 8 de la noche y ya supuestamente comienza mi descanso entonces esa parte del viaje es lo que yo pierdo, de pronto trabajo 6x8 sí, exactamente exactamente muchachos le presento a Juan Ignacio Castillo ex alumno de una generación ya una década aproximadamente claro una década alumno de la carrera de mecánica industrial don don Juan salió justamente cuando yo llegué a la universidad a la universidad a trabajar si mal no recuerdo ¿en qué año llegó usted, profe? yo llegué en 2009 y tú detitulaste probablemente en 2010 sí, sí de hecho sí yo entré de hecho a estudiar ingeniería mecánica en el año 2005 sí y te cambiaste claro tuve algunos problemas y tuve que claro cambiarme de carrera eso fue en 2008 parece exacto porque ahí me acuerdo y ahí saqué el técnico sí me acuerdo que ahí te encontré en la asignatura de mecánica de técnico yo me acuerdo cuando llegó usted y usted era profe como de como nuevo tenía súper poca hora en la universidad usted llegó con el profe Pizarro exacto llegamos el mismo año los dos sí, yo me acuerdo me acuerdo cuando nos juntamos en la cancha el partido me ganía con los barriceros es verdad ahí participábamos también los profesores en los momentos de esparcimiento bueno fue una experiencia bueno recuerdo exactamente ahí ahí tú saliste titulado y te fuiste a trabajar al tiro en la minería no yo mientras estaba estudiando estaba trabajando ya como tornero en una maestranza en Valparaíso en Electrobal y prestábamos servicios para la minería yo empecé ahí en Electrobal 2009 ya y ahí prestábamos servicios a minería entonces durante la semana 5 por 2 hacíamos pieza de tornería trabajo en taller y de vez en cuando habían viajes tanto a lo que es Los Bronces Tortos La Chagre a Eskener que estaba ahí cerca también y ahí conocí lo que es como el mundo de faena de minería ya ya eh don Juan yo está está permitido para que usted pueda compartir su pantalla si así lo desea perfecto ya y y posteriormente a la a su presentación vamos a no sé si si vamos a hacer las preguntas correspondientes ya eh si se ve si se ve bien se ve bien ok muchas gracias muchas gracias eh muchachos espera muchachos eh dando la la bienvenida y el agradecimiento a don Juan que que si escucharon antes eh viene recién bajando de un viaje de 16 horas ya de de un turno de de 7 días de trabajo ya trabajando eh me imagino 12 12 horas por 12 horas de 8 a 8 como indicó y y así todo eh durante su jornada me iba avisando que ya estaba todo ok que ya estaba preparadito así que se le agradece el tiempo eh la dedicación Juan siempre un bueno recuerdo de de su generación incluyendo apoyito incluyendo apoyito en esa generación claro los buenos recuerdos y las varias también exactamente así que lo dejo para que eh nos pueda hacer su presentación y luego vamos a hacer unas correspondientes consultas a su experiencia laboral ok profesor ya eh bueno primero que todo me voy a presentar mi nombre es Juan Emilio Castillo yo soy técnico mecánico industrial de la Universidad de Santa María soy compañero de ustedes Canzano también y bueno en este momento yo estoy trabajando como mecánico mecánico primera soy técnico mecánico primera de mantenimiento en SSM Frank que es una faena minera que está en el norte está cerca de Tal Tal y pertenece a unos polacos que son KGHM que es la empresa dueña de SSM Frank les comento un poco eh me voy a enfocar más que todo en el mantenimiento de equipos chancados voy a explicarles un poco el proceso que tenemos en Frank desde que sale el material hasta que tenemos los catodos de cobre y voy a hablarle un poco de los tres equipos importantes en un honor al tiempo solo voy a contar tres equipos importantes del chancado tanto chancadores arneros y alimentadores vibratorios vamos a comenzar SSM Frank que como les comentaba KGHM está ubicada a 106 kilómetros al sureste de Tal Tal eso es casi en el extremo sur de la región de Antofagasta y es la cuenca de cobre más grande de Chile de hecho una cuenca como un valle pero rodeado por cumbre en el desierto eso es una cuenca es la más grande de Chile está a 1730 metros sobre el nivel del mar que es relativamente poco y a pesar de que la faena está instalada ahí desde el 2009 en sí el yacimiento como yacimiento de cobre ya se explotaba a partir del a principios del siglo XX tanto por pirquineros pero era puro pirquén los que andan los viejitos que andan con el capacho con el macho y con la cuña y ese sector donde ellos trabajaban donde estaban los piques se llamaba Frankenstein un poco curioso se llamaba Frankenstein y hicieron un sector donde ellos vivían donde había un poblado que se llama Altamira al día de hoy queda solo el cementerio de Altamira y cuando los polacos compraron este sector le pusieron Franken y de ahí comenzó la extracción de óxido de cobre a lo largo de los años pasó a parir yacimiento por ejemplo nosotros ahora estamos estamos atacando en el área mina está atacando tres yacimientos de China Sur ahí estamos sacando óxido de cobre se ha encontrado mucho espúrfuro de cobre en alrededor de nosotros en los yacimientos Juan pero no Juan me escucha te recomiendo que apagues tu cámara para que así se te escuche mejor porque se te está escuchando como con una intermitencia ahora perfecto entonces usted dígame dónde se escuchó bien yo escuché bien hasta dónde estaban los polacos que habían comprado y le pusieron Frankie ah ok te escucha ahora te escucha bien si se escucha bien ahora perfecto ok pero sí entonces bueno volviendo un poquito me perdí un poquito cuando lo compraron le pusieron Frankie y desde ese momento nosotros estamos sacando alrededor de en ocho frente en tres yacimientos sería China Sur sería San Guillermo y Frankie para C7 y estamos sacando óxido de cobre para generar los cátodos y estamos rodeados de muchos yacimientos pero que tienen fúlpuro de cobre nosotros como planta de chancado y planta electropuño no tenemos la capacidad de procesar fúlpuro así que están quedando cerrados muchos yacimientos a la espera de cambio en la planta prosiguiendo un poco con la presentación les voy a comentar ahí sí el proceso productivo de SSM Frankie va en ocho etapas que es la extracción y el traslado chancado primario chancado fino el aglomerado apilamiento lixiviación extracción por solvente y electroobtención esas son las ocho etapas de Frankie aquí hay un diagrama de un poco del proceso del diagrama del flujo de la compañía lo voy a hacer súper breve para no ser tan lenta la presentación el mineral tenemos como les comentaba ocho frentes entre yacimientos en este momento de auxilio de cobre y hay en el circuito doce camiones mineros nosotros a todo esto vale mencionar que somos de la mediana minería no somos de la gran minería como puede ser la escondilla como puede ser los bronce o churramata nosotros estamos pasando promedio de catorce catorce mil toneladas por día de mineral lo cual al lado de otras faenas mucho más importantes y la verdad bastante poco pero tenemos doce camiones en trayecto hasta chancado primario este sector se podría considerar voy a marcarlo como chancado primario los camiones cargan en una parrilla que tiene como un colador de la cuadrícula son de 500 milímetros cuadrados entonces las piezas que son más más grandes que esas son destruidas con un picarroca para hacerla pasar y tenemos un chancador de mandíbula que la verdad es que es bastante pequeño pero aún así puede pasar hasta 19 mil toneladas por día de roca después por medio de correa se traslada hasta un stock pile todo se estoquea tanto lo que es primario y chancado fino pasa a un stock entonces con el stock uno puede parar una de las plantas y seguir trabajando con la siguiente parte para hacer estas mantenciones un stock lleno puede durar hasta doce horas que en el fondo es como una mantención completa después de esto pasa debajo de stock tendremos tres alimentadores vibratorios con alimentadores vibratorios se alimenta una borrea que es la que alimenta realmente el chancado fino pasando por un arnero que es un equipo que vamos también a tocar y a lo que es chancado lo que es chancado la misión de chancado por supuesto es la conminución la conminución es la disminución de la granulometría del material en este caso nosotros estamos recibiendo como les decía el próximo comentario el tema de la parrilla que tiene una cuadrícula de 500 milímetros cuadrados y de eso tenemos que pasarlo a 11 milímetros todo lo que es roca tiene que ser máximo de 11 milímetros esa es la máxima P80 que es como el código de la granulometría que nosotros tenemos de material y eso se logra tanto con chancados secundarios arneros para eliminar el sobrante porque todo lo que es rechazo que ya está fino o el polvo pasa directo a lo que es stock para no pasarlo por los chancadores y ahí tenemos secundario y después pasa a una etapa que es terciaria etapa terciaria en donde realmente la roca sale de 11 milímetros entonces el chancador primario llega con 500 después el chancador secundario sale con 42 milímetros y de los terciarios se entrega un producto de 11 milímetros máximo que es el que alimenta el stock fino después del stock fino también tenemos alimentadores vibratorios que alimentan dos tambores los tambores de aglomerado en donde se mezclan con ácido a una razón de 30 a 60 kilos de ácido por tonelada de roca valga mencionar que el ácido se cuenta como en kilos no en litros y después de eso todo lo que es material pasa a unas pilas pilas dinámicas son pilas dinámicas en franque tenemos 12 franjas que son 12 pilas gigantes cada una formada por 8 módulos 8 módulos de 40 metros de ancho por 70 de largo esos módulos son los que van entregando el material después de lo que es regadío con ácido yo creo que si usted pasa que recién escuché que todo esto habría comentado ya en en ramo anterior es para eso el una vez que tenemos producto de las pilas las pilas tienen denaje y en base a un muestreo diario que se hace cada 6 horas se hace muestreo del producto de cada una de las pilas de cada uno de los módulos de las pilas se va cambiando el regadío se va cambiando el regadío con más ácido o con menos ácido y una vez que la pila pierde su calidad se puede decir se genera la siguiente sustancia por ejemplo cuando está la pila rica la pila con cobre recién nueva la pila y revienta en ácido cuando ya el líquido llega abajo de ácido al canal sale PLS que es una solución rica en cobre es la que tiene el cobre después cuando baja la ley de cobre en esa pila se transforma en ILS y por medio de válvulas se cambia de un canal a otro entonces se va separando la solución rica de la solución intermedia y una vez que las pilas mueren que pierden su capacidad pierden la utilidad simplemente se corta el regadío se lavan las pilas y se corta el regadío y la pila se considera inerte y después se saca aquí está el encargador después lo sacan y lo pierden a un botadero y vuelven a dejar el espacio o cancha para generar la siguiente pila y es un proceso constante las soluciones el PLS que es la solución rica pasa a un proceso de piscinas de piscinas donde decanta se le mezcla orgánico el sistema orgánico es como un solvente un solvente se come el cobre y después se recupera el orgánico y ahí se recupe el cobre con el orgánico son procesos químicos que se considera como extracción por solvente y después de eso se convierte en en electrolitos rico y eso pasaría a las a las celdas de electrowinning en donde se convierte al cabo de siete días por un proceso de electroobtención se transforma en cátodos de cobre cada uno se pone en moldaje de acero inoxidable y el cobre se pega a ambos lados de la placa generando dos cátodos cada uno alrededor de 60 kilos estamos hablando de que cada una de las placas genera 160 kilos de cobre en siete días nosotros estamos ingresando a chancado primario cerca de 14.000 toneladas por día en promedio y estamos sacando en promedio en cátodos de cobre 35 toneladas de cobre diarias ese proceso más o menos de frank voy a pasar al siguiente bueno como les comentaba lo de equipo importante acá voy a enfocarme en lo que es chancado voy a hablar de los alimentadores que están debajo del túnel debajo del stock pile y del stock pino y de los chancadores tanto secundario como terciario el equipo de chancadores es el mismo simplemente hay un cambio de coraza para generarlo en secundario o en terciario y sobre el lugar mero así que para ponerlo un poquito en un contexto no sé si ustedes más o menos manejan lo que es un chancador vamos a hacer esto un poquito más interactivo me gustaría que si tienen dudas consultas me hablen me interrumpan no hay ningún problema no sé si el profe puede ver el chat mientras por si hay preguntas en el chat para no no armar los contatos técnicos ni nada ni nada si me hacen preguntas muchachos yo se las voy haciendo a Juan en caso de que quieran hacerlo por el chat tengo algunos problemas con el computador ya les voy a ir hablando para que no aburrilos con el video es una animación de un video o sea de un chancador de sus partes constitutivas eje principal están impulsados con un contraeje que va con polea correa a un motor eléctrico de tres mil cabellos de fuerza es con excéntrica es un eje excéntrico una con con un contrapeso que genera que la cabeza del chancador golpee la roca contra sí mismo ahí van a ver las partes que siguen todas esas son lo que partes que hay que cambiar siempre el buje mucho buje la cabeza anillo de ajuste mucho cilindro hidráulico y el bowl que sería en este caso la cóncava que es la coraza contra la que golpea la roca el chancador no trabaja por compresión sino que trabaja por impacto se genera un vector fuerza girando el chancador y golpea la roca contra sí mismo no trabaja ni por abrasión ni trabaja por por compresión esa es la lubricación del chancador aquí podemos ver el como se inunda el contraeje las líneas con amarillo indican el aceite que va llegando al circuito entonces el chancador se alimenta por dos frentes tanto el del contraeje y el eje principal el eje principal del chancador tiene un agujero de una de una pulga de diámetro que que choca se puede decir el chorro con la cabeza del chancador y genera que la cabeza flote la cabeza flota en una razón de alrededor de tres milímetros solo solo por la presión de aceite el 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 circuito el sistema hidráulico está dispulsado por una bomba que genera alrededor de 42 PSI y eso es lo que levanta la cabeza entonces la cabeza las primeras tres vueltas son mecánicas sobre sobre los bronces y después de la cuarta vuelta flota la cabeza las líneas naranjas indican el aceite que retorna al estanque cuando ya vuelva al estanque no está mencionado acá pero abajo en el estanque hay inspiradores hay válvulas de alivio hay reguladores de presión hay sistemas auxiliares de bombeo bastante complejo sistema hidráulico o sea perdón de lubricación también tiene sistema hidráulico el naranjo es el que vuelve al estanque aquí trabaja el chancador un poquito más adelante vamos a ver cómo trabaja el chancador y cómo se alimenta y cómo va sacando las rocas y lo vemos girando así tras el chancador por medio de un excéntrico el excéntrico hace girar la cabeza y hace que la cabeza golpee las rocas contra la cóncava obviamente se genera mucho desgaste las partes que más se desgastan acá son las corazas las corazas son de aleaciones de alto manganeso eso indica que con el impacto se pone más duro pero se pone más débil al desgaste a la oración entonces es súper común sacar las cabezas después con la cabeza súper desgastada súper débil el giro el ajuste el chancador es por medio de un bowl como una tapa de ida así al giro ajusta el setting cierra y abre y para que no se abra durante el trabajo durante el impacto están los clamps los clamps son esos cilindros que generan que cambia el paso del hilo del bowl entonces eso genera que no se pueda abrir una vez en trabajo también el chancador tiene muchas partes como les comentaba mucho buje mucha lubricación mucha mucha metodología eso es importante la medición de buje la medición de ajuste de los equipos el Juan también tiene dígame aprovechando que estamos acá con este video cuáles son las pegas asociadas a la lubricación me imagino aparte de la revisión de los niveles y esas cosas ¿qué otras pegas hacen ahí? en lubricación por lo general son cambios de bomba cambios de bomba de lubricación la bomba en el equipo está sumergida está sumergida dentro del tanque aquí podemos ver a los mecánicos los mecánicos especialistas cambiando el sistema de bombeo del chancador está un nivel más abajo porque el retorno del chancador siempre es por lo que es gravedad las pegas importantes en la lubricación siempre tienen que ver con los muestreos siempre se hace trigología de las muestras de aceite y como en la planta de chancado hay mucho polvo hay mucho sílice mucho mineral entonces la contaminación por lo general siempre es mineral en el aceite los filtros se colapsan también mucha fuga mucha fuga mucho movimiento la planta de chancado los chancadores están suspendidos sobre estructuras metálicas entonces de por sí siempre se transmite mucha vibración y eso genera fractura en las líneas genera fuga en los volvientos entonces la pega de lubricación por lo general siempre se genera cuando se hace cambio de de corazas como en este caso aquí están las corazas desgastadas el chancador está en la cabeza cuando se hace el trabajo se hace el tipo simultáneo tanto lo que es cambio de componente en el chancador mismo como también los trabajos en lo que es lubricación ok aquí vemos también los bujes muchos bujes las mediciones de bujes las tolerancias también cabe destacar que todo lo que es desarme el chancador se hace con equipo de apoyo tanto lo que es grúa puente grúa se hace mucho maniobra como se dice mucho visaje mucho visaje y en el fondo es eso hay que tener mucho cuidado con el trabajo de verdad cualquier pieza de estas todas las piezas de estas superan las 5 toneladas y los mecánicos trabajamos ahí con las manos metidas ahí entonces siempre hay que tener mucho ojo con eso voy a seguir no sé si tienen dudas hasta ahora no sé yo no revisaba el chat alguien preguntó alguien preguntó cómo era el sistema de lubricación pero más o menos ya lo explicaste sí bomba sumergida voy a volver a la foto bomba sumergida la verdad es que tendría que haber enfocado más ahí bomba sumergida en un TK de 400 litros de aceite aceite Spartan 150 que es la que sirve tanto de lubricación que es la que inunda todos los sistemas de buje ¿cuánto hacen ustedes en sellos al aceite? cada 7 días ¿cada 15 días? 7 días 7 días ya ok sí 7 días sobre todo nosotros tenemos un yacimiento que tiene mucho carbonato y mucho silicio entonces la contaminación del carbonato y silicio es muy alta y no hay sello que soporte tanto totalmente sí claro hay alguien que levantó la mano si te escucho sí César hola Juan ¿qué tal? hola ¿qué tal? una consulta que bueno yo hice la práctica en una en una en una planta de arios y usaban este chancador y no le cambiaban nunca el aceite me imagino que igual debe ser debido a la al tipo de partícula que debe que tienen o sea que tiene como el fino y toda la cuestión ¿usted cada cuánto le hacen cambio de aceite más o menos según las muestras que toman? mira la verdad es que según el según los muestros y por lo general se hace una vez al mes la verdad aproximadamente nunca es un mes siempre pero dependiendo del como te comentaba del yacimiento mientras más contaminación tiene mientras más silicio tiene se hacen más cortos los tramos de aceite limpio y y la verdad es que se hace dentro de las posibilidades nosotros como te comentaba nosotros somos de la minería entonces no es fácil llegar y parar la planta y hacer un cambio de aceite entonces la verdad es que como que todo se programa hasta no sé te puedo decir que de repente uno deja pasar un día o dos días para hacerlo calzar con la mantención en el fondo el aceite sucio en el chancador hablando súper irresponsablemente no genera mucho daño pero te tapa los filtros aumenta las presiones te genera más desgaste el particulado los bujes pero tú podrías correr con un chancador sucio un par de días sin problema la verdad entonces se ajusta a eso y tal vez en tu caso tal vez pasaba eso porque tal vez el chancador no corría todo 24 horas al día tal vez corría menos entonces tal vez las horas de trabajo también influyen ah sí ah sí claro corría 11 horas si no me equivoco 11 horas diarias y bueno y el cambio se lo hacían cada 6 meses más o menos claro entiendo nosotros acá por ejemplo los chancadores están corriendo 24 horas al día y una hora que esté para el chancador es térdida entonces la verdad es que se aportan los tiempos y como te comentaba igual en sí la mantención del chancador también es súper importante porque si los sellos están defectuosos va a durar el aceite mucho menos entonces ahí el chancador tiene respiradero tiene ventilación con filtro sin filtro entonces es súper importante el aceite pero como te digo puede correr un rato sin tener problemas estando sucio la verdad ya Juan gracias no sé si hay más que más te contaba o próximo no más si alguien tiene una doble levanta la mano ok por supuesto ya como recién veían en el video el chancador es impulsado por el sistema de piñón piñón contra eje es un contra eje un piñón en este caso un diente recto los hay tanto helicuidales como dientes rectos siempre que se desarma el chancador hay que revisar el desgaste de los dientes no sé si ustedes tuvieron metodología hay que medir el adendum cordal y el de adendum cordal y es donde se genera el desgaste del diente el desgaste del diente también influye bastante porque libera partículas que van a dar los filtros del aceite entonces no solo por la contaminación que comentaba de lo que es el yacimiento sino que también del desgaste de las piezas interiores bueno aquí también como les mostraba la foto aquí tienen una cabeza desgastada este era un chancador terciario un manto terciario que tuvo desgaste demasiado se genera un hombro en el chancador y después el chancador al ajustarlo ya nos está dando el setting correspondiente las campañas de cada una de las corazas están durando alrededor de dos meses un poquito menos de dos meses oye Juan este chancador ¿cuántos años tiene de servicio? del 2009 este es un chancador un XLR 400 un Raptor 400 es un chancador relativamente pequeño tenemos tres chancadores de estos son un secundario y dos terciarios ¿igual harto tiempo tienen? ¿lo han mantenido bien? la verdad es que sí sí pero como recién le comentaba igual al ser de la mediana minería no siempre disponemos de los repuestos que nosotros necesitamos entonces de repente hay que armar una bomba de otro chancador hay que poner aquí y allá hay que como se dice en esta arena hay que repetir un tanto para repetir a otro no se preocupe que el otro día expuso uno de una empresa más grande y hacían lo mismo así que ya ok ok yo pensaba que era un poco más fácil de agarrar minería no 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 hacen las mismas técnicas ya entonces eso ese sería el chancador ahora les voy a comentar un poco lo que es alimentador vibratorio antes antes hay una pregunta de una compañera que indica cuánto es el máximo desgaste que pueden tener los dientes del contraeje antes del cambio mira la verdad es que yo tengo los manuales los voy a entregar al profe para que él disponga de ellos menciona siempre las tolerancias específicas hay que hacer dos mediciones que cuando está engranado el chancador cuando el chancador engrana está montado hay que meter la mano por una ventana que te deje el equipo en sí y hay que medir el backlash y el juego raíz que se llama no sé si podría volver ahora a ver voy a dar de volver a mi computador tengo un archivo no sé si podría si le molesta a profe que lo muestre como recién le comentaba tengo todos los manuales y si usted necesita yo se los puedo enviar para que los niños dispongan de ellos es súper útil tener los manuales una de las cosas que me enseñó a mí la universidad es que la pólvora ya se descubrió por el que usarla entonces alguien ya pensó en todas las cosas que uno puede tener dudas entonces hay que entregarse mucho a lo que es manual es súper útil los manuales tengo algunos problemas parece con el PDF pero o sea o me lo envía ahí para responderle a la compañera que estaba pendiente de eso hay un tema de medición que es con con filer en que tienes que medir cuando engrana el diente un diente en otro genera un espacio y ese hay que medirlo y hay un máximo y un mínimo entonces cuando ya por ejemplo el el juego raíz del diente no son más de 2.9 milímetros entonces cuando ya te caben más filer que eso es porque ya está demasiado desgastado el diente y cuando el diente se desgasta mucho te genera un un golpe un golpe durante la operación que es cuando el diente golpea el diente el piñón golpea el diente la corona y ese golpe te genera mucho más desgastado entonces es súper importante esa medición de la clash y algo que que en muchas partes no se hace porque no todos saben medir bien o no todos o no todos saben ocupar bien el el filer el pie de metro entonces igual la metodología es súper importante en la mecánica de faena espero poder haber respondido a la pregunta de la compañera si ahí dice muchas gracias y después complementamos con con el tengo todos los manuales Javier también tiene una pregunta para eso si levantó la mano Javier hola buenas tardes se me escucha bien si te escucho buenas tardes buenas tardes profesor buenas tardes compañero tengo una consulta respecto a lo que dijiste de la medición cuando se hace mantenimiento tú hablaste de meter las manos no sé si fuiste literal o bien hay un proceso en el cual yo puedo evitar temas de atrapamiento y todo eso más que nada mi pregunta apunta a los a los seguridad oh perfecto te entiendo mira todo lo que tú estás viendo ahora las imágenes son todos con equipos bloqueados el equipo tienes que bloquearlo la medición de backlash y juego raíz es todo con el equipo desarmado de hecho tienes que desarmar el equipo y y tienes que meterte adentro ¿me entiendes? entonces todo con bloqueo se sacan todas las partes móviles de hecho cuando tú montas o estás desarmando la excéntrica recién tú puedes meter la mano para poder medir y claro es un súper buen punto una súper buena pregunta y no es todo con bloqueo de equipo el equipo se tiene que bloquear se hace un bloqueo de equipo se pone candado en esa eléctrica se hace la prueba de energía cero y recién después se puede desarmar el equipo lo del bloqueo creo que eso lo tengo súper claro yo iba más que nada al proceso de la medición claro me dices que se desmontan ambas partes y mido por separado claro con desarme todo te hace desarmar tú con el chancador corriendo la verdad es que solo puedes medir incluso te lo entregan los equipos que es la medición de la presión de lubricación la temperatura de lubricación la vibración tiene los sensores de vibración el RVD1 2 y 3 que te indican vibración en el equipo pero con el equipo trabajando tú no no es mucho lo que puedes tomar de lo que es mecánico en el fondo y disculpa ¿cuál es la compañía de esta faena? SSM Frankie ya genial muchas gracias ya consigo prosigan vamos a tocar ahora lo que es el alimentador vibratorio como les comentaba bajo el stock bajo las pilas de material hay un túnel en el caso del stock fino hay dos túneles y dos alimentadores por túnel y en el stock primario hay tres alimentadores los alimentadores de vibratorio aquí la imagen lo muestra son bandejas en el fondo que van colgadas al techo con suspensión con resorte y que vibran esta es la unidad vibratoria en azul la unidad vibratoria corre con sentido de con un motor con correa y motor y ahí muestra muestra dos unidades pero la verdad es que una con dos formas de desmontar la unidad el alimentador vibratorio se puede programar por medio de un variador de frecuencia para que la velocidad vaya variando tú que sabes control tú puedes modificar la velocidad del alimentador y por lo tanto también entrega la capacidad de entrega estos alimentadores el Sintron 500 por ejemplo tiene entre 200 toneladas por hora hasta las 800 toneladas por hora en ese va el rango más o menos de la capacidad de carga entonces en sale control pueden manejar cuánta carga está llegando al chancado secundario y pueden aumentarla o disminuirla principalmente las fallas de este las fallas de este equipo de alimentador tienen que ver con el desgaste de piezas de hecho en general las fallas que tienen los equipos enchancados tienen que ver con eso con el desgaste de las piezas el desgaste de la base del material aquí vemos las bandejas destruidas donde donde carga el alimentador en sí está destruido ya no queda nada de material eso es lo que tiene que reponer cada por lo menos cada tres meses hay que reparar las bandejas para evitar eso hay mucho trabajo de soldadura mucho trabajo de montaje y lo mismo recién también todo este trabajo se hace con bloqueo con equipo bloqueado de hecho no se puede entrar al alimentador si el stock tiene carga para ver la bandeja en sí hay que vaciar el stock y recién se puede trabajar acá los alimentadores como te mencionaba se pueden regular hay una regulación eléctrica que tiene que ver con la variación de frecuencia en el motor y también adentro de la unidad vibratoria hay un eje con tres contrapesos que si lo ponen de diferentes posiciones entrega diferentes se puede decir frecuencias de vibración entonces hay dos formas de potenciar el equipo tanto eléctricamente como mecánicamente el otro equipo es un arnero vibratorio los arneros vibratorio la emisión que tienen son es como un colador un colador lo que hace el arnero vibratorio en este caso es separar el material para evitar que el que ya está molido el polvo o las piedras más chicas entren a lo que es chancador no sacamos nada con tirar tierra se puede decir por el chancador secundario porque al contrario de pasar simplemente estorba genera aumento en la corriente genera problemas de temperatura en el chancador genera doble en el chancador entonces para eso están los arneros el rechazo del arnero siempre el fino que cae siempre va directamente al estado de acumulación y no pasa por el chancador entonces generamos solo generamos que la carga pase por el chancador o las piedras la roca que tiene que pasar hay un video acá lo voy a poner las partes tutelutivas de un arnero en este caso el video indica un arnero con triple deck que son con tres bandejas de arnero nosotros tenemos solo con dos por el proceso y trabaja con barras se arma todo con pernos no con pernos común sino que con pernos hook que son pernos sin hilo con pernos con depresión y la forma del arnero genera con inclinación genera que la carga pueda caer y pasar por lo general siempre hay tres tipos de rechazo pero por lo general siempre cae el mismo equipo en el fondo es para aumentar la eficiencia del arnero hay muchas piezas de desgaste hay mucho hay mucho contacto con carga se genera mucho desgaste en lo que es malla nosotros como lo pasamos en las fotos tenemos polímeros polímeros que son malla autolimpiante de materiales que son mucho más blandos para evitar tanto el desgaste y el equipo trabaja con un sistema de polea también con eje excéntrico y contrapeso entonces el equipo por medio de un motor eje y un cárter nosotros tenemos el movimiento excéntrico que genera la dirección del arnero a diferencia de otro tipo de arneros que tienen una unidad vibratoria que va instalada sobre el arnero este es con cárter y con eje excéntrico trabaja rodamiento suspensión del arnero son trabajos mecánicos importantes trabaja con resuerte suspensión y tenemos accionado por un motor eléctrico con correa con banda y así se genera la dirección del arnero el arnero el motor del arnero a diferencia del chancador puede correr para ambos lados cuando corre hacia adelante se podría decir genera velocidad y separación pero cuando hacemos correr invertido se puede ir hacia arriba genera menor velocidad pero más eficiencia en lo que arnero en lo que arnero Juan dígame ¿qué tipo de mantenimiento tiene un arnero? preguntan acá sí, por supuesto voy a volver un poquito a la imagen del video para contextualizar la verdad la verdad es que lo que es arnero tenemos mucho trabajo de suspensión la suspensión siempre falla hay que levantar el arnero de un costado de una de las patitas se puede decir para poder cambiar suspensión hay que las mallas las mallas de gasto son las que más se gastan se gastan cada dos semanas que cambian mallas los decks se llaman aquí tenemos los decks mucho desgaste de deck mucho cambio de deck las partes verdes que ustedes ven se llaman labios los labios también se desgastan también es para proteger el borde del arnero y mucha pega de montaje mucho trabajo de montaje y también las correas la verdad lo que es sistema de transmisión hay mucha correa polea rodamiento por supuesto rodamiento trabajo de rodamiento también es importante no son pegas tan comunes no son tan que sean siempre pero la verdad que son las pegas más complejas tienen que ver con rodamiento en lo arnero el ajuste de rodamiento es importante por la por la de ir a ser se le hace se le hace mantenimiento predictivo esto no lo hace tu empresa si se hace predictivo por supuesto nosotros a pesar de ser mediana minería si contamos con el estándar de mantenimiento predictivo mantenimiento preventivo pero el predictivo se hace hay una necesidad de vibración hay unas formas de filtrar la vibración del arnero misma y poder determinar cómo están los rodamientos ahí se hace en el motor también se hace también la lubricación los rodamientos se lubrican con grasa con inyectores entonces la verdad es que igual se hace siempre que se puede hacer predictiva y que puede resultar en algo bueno se hace para evitar tener detenciones mayores correcto gracias no sé la verdad es que ahí está y la verdad es que es la última la última depósito de la academia no tenía mucho mucho material tengo más fotos no sé si necesitan algo o manuales para pedir la palabra si tienen alguna duda de lo que hablamos me puedo devolver les puedo buscar algo más gracias Juan por su presentación tal como indicaba Juan si tienen alguna duda la hacen saber por favor tanto pidiendo la palabra o por por el chat yo me recuerdo Juan voy a aprovechar de hacer una pregunta que en algún momento me comentabas que falló una cinta transportadora y y el y el trabajo es subirse a la cinta y mediante pala empezar a a sacar todo el material que está sobre la cinta para poder reparar hay muchas veces que ya pasó que la las correas a veces cuando hay bueno todo lo que trabaja en una plata chancada trabaja con con interlock lo que hay interlock son condiciones condiciones para que un equipo parta para que un arnero parta tiene que estar tendido antes el equipo que sigue entonces se genera o sea se evita en el fondo que un equipo parta y el siguiente esté detenido se llenaría de carga entonces esa vez claro hubo una falla interlock en las correas y se llenó de carga y no hay como sacar la correa llena de carga porque se se taparon los todo lo que es cajones todo se tapó y claro la única forma de hacer correr la correa para sacarla de la doy es tirar pala tirar pala mucha pala en el fondo sí mucha pala de hecho los trabajos yo nunca pensé en la universidad que el trabajo al que iba a llegar iba a ser tanto tema físico tanto esfuerzo físico tanto desempeño físico y es bastante bastante estado físico hay que tener hay que poder subirse de hecho muchos de los exámenes que nosotros tenemos todos los años tienen que ver con eso con el peso con la con la respiración con la capacidad de poder subirse a una de las correas no sé o a un equipo entonces la verdad es que los siete días de trabajo es bastante de gaste físico sobre todo en lo que es planta chancao ahí ahí como decías tú estás a mil setecientos metros sobre el nivel del mar ¿no? tampoco es sí ya pero pero el trabajo en sí como por ser una una minería una pequeña o mediana minería hay cosas que igual tienen que hacerse más más de fuerza física que acompañado de de equipos auxiliares claro más que todo no por ejemplo ahí vemos un ejemplo ahí vemos a los mecánicos cambiando una bomba de lubricación la única forma de levantar ese equipo que ustedes han suspendido es con un tecle hay que poder subirse arriba a la estructura hay que poner un tecle y poder levantar estructura entonces independiente de de la de la del tipo de empresa siempre que uno trabaje como mecánico siempre va a tener que hacer un esfuerzo físico recién el 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 Totalmente. Don Lázaro, tiene una consulta. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Juan, mira, yo le quería hacer una consulta. Mira lo que pasa. Es una evidencia que me pasó hace poco. Yo trabajé hace como cinco años en Comaxu. Allá en Minera Caserones. Trabajaba en la parte de mantenimiento de los 9.30. Y las palas. Y sabes que hace poco hablando con otros compañeros de Comaxu. Me comentaron que hace dos meses atrás. Les pasó algo muy particular en un chancador. Que se les fue un diente de una pala. De una P.I.H. Un chancable. Claro, y pasa que tragó el chancador, me comentaron. No sé si eso pasará muy a menudo. Porque igual debe ser súper complicado eso. Porque por lo que me comentaron los chiquillos. Que tuvieron que... Bueno, el chancador quedó parado. Y tuvieron que sacar todo el material. Hacía... No sé si a pulso, pero... Tuvieron que sacar todo el material del chancador para poder solucionar el tema. La verdad es que en estos chancadores es súper poco probable. Porque al ser secundario y terciario ya tenemos un proceso de arte en donde hay electroimanes. Los electroimanes sacan todo lo que es metales de la línea para evitar eso. Pero claro, mira, lo que es chancador primario, por ejemplo, también son chancadores de cono. Y cuando pasa una calza pendiente de una de las palas, como les comentaba un poco volviendo, el chancador no trabaja por abrasión o compresión, sino que trabaja por impacto. Entonces, cuando pasa una calza y el chancador la golpea, está en la fuerza que se genera y la calza se suelda, tanto a la cóncava como a la cabeza. Entonces, se queda una soldadura por presión. Aunque suene un poco ilógico, pero se suelda por presión. Y la cabeza queda unida megálicamente al antecazo a lo que es cóncava. Entonces, claro, cuando pasa eso, el chancador se tranca. En ese momento queda inmóvil, se tranca el chancador, queda con carga. Por lo general, lo que es a la alimentación de carga no se detiene de inmediato. Entonces, el chancador se llena. Y claro, para sacar esa calza, hay que empezar a sacar la carga. Los chancadores primarios tienen un sistema hidráulico para levantar y bajar el poste. Que en este caso, el chancador, el chancador, el chilo que se mueve es lo que es cóncava. En un chancador primario, lo que se mueve es el poste, la cabeza en sí. Entonces, cuando el chancador se tranca, el chancador se llena, el operador, la primera reacción que tiene el operador es de bajar el serie del chancador, de bajar el poste para que la carga pase. Entonces, baja el hidrocer del chancador primario y el poste queda colgado. El poste queda soldado, como lo dijimos, a la cóncava. Entonces, esa unión mecánica evita que el poste baje. Entonces, el peso del poste, que por lo general es un chancador de cono primario, el poste pesa 36 toneladas, queda colgado solo por ese fierro. A lo que es cóncava. Entonces, cuando encuentran ya, sacando la carga, encuentran dónde está el punto de soldadura, la calza en sí, la primera reacción de un soldador es cortarlo. Entonces, se arma el equipo de oxiflama, que es fósforo, y se tiende a cortar la calza. Y eso es lo más complicado que se puede hacer. Lo, 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 olvídate, ha muerto mucha gente sacando eso. Ha muerto mucha gente sacando eso. El, lo general se tiende a cortar, a cortar el diente pegado a una de las corazas. Eso genera torque y la cabeza cae, el poste cae, y lanza la calza disparada hacia, hacia arriba. Entonces, así ha muerto mucha gente. El corte de esta calza se hace con fósforo y se hace calentando toda la, toda la que es calza, no solo un puro punto. Entonces, se funde todo lo que es la pieza de soldadura, se funde con fósforo, para evitar que salga disparada esa pieza. Es un tema súper complejo, es un tema súper complejo. Nosotros acá en Tranquil no tenemos ese problema, porque tenemos chacador de mandíbula. Pero, trabajaba antes en Maripunga, ahí sí teníamos, y sí nos pasó muchas veces. Muchas veces había que atacar el chancable por debajo del chancador, en la recámara. Había que armar un barro de fósforo y soldar la tela mañana, y había que cortarlo para seguir trabajando. Claro, pero como tú decís, es un tema súper importante y súper delicado, de hecho. Delicadísimo. Sí, bueno. Muchas gracias por responder, compañero. Marito ahí, Juan. ¿Tú estuviste trabajando en Maripunga y Cuerpo? Sí, señor, cuatro años. ¿Y las diferencias? En Maripunga sacábamos oro, no un cobre. Pero en sí el chancado, un poco lo que es capacitar, era lo mismo, un chancador primario, secundario y terciario. Solo que ahí teníamos un chancador de poste en primario, y ahí pasábamos a la razón de 60.000 toneladas por día, cinco veces más que ahora. Y una pregunta que le hacemos normalmente a todos los relatores, ¿vale la pena los costos y beneficios de trabajar en la minería? Mira, la verdad es que yo creo que depende de cada una de las personas. Depende de cada una de las personas y cada uno tiene que ver en donde le ajusta el zapato. Por ejemplo, yo le veo los pros y los contras también a esto. Yo llevo 12 años viajando fuera de mi casa a trabajar, más de una década, y siempre como mecánico. Tengo la capacidad de irme lejos y que estoy acostumbrado. Pero claro, imagínate, yo tengo tres hijas. Tengo una hija de siete años, una de dos y una de dos meses. Y una esposa, una casa y un conejo. Entonces, claro, es un tema... Mi señora ya está acostumbrada, está acostumbrada que yo me voy. Ella me conoció, yo yéndome, semana por media. Pero si lo pensamos bien determinadamente, yo vivo acá en Villa Alemana. Por lo general, todos mis vecinos acá trabajan en oficina o por acá cerca. Y es cinco por dos, luna y viernes. Llegan en la noche a tu casa. Los niños están dormidos. Al día siguiente se van temprano. Y así son cinco días y sábado, domingo voy a estar con ellos. Yo tengo siete días lejos de mi casa, es cierto. Pero tengo siete días con mi familia todos los días completos. Entonces, son pro y contra. Y yo creo que hay... Recién escuchaba cómo exponía Eduardo. Y mencionaba que hay personas que les cuesta mucho. Que hay diferentes formas de ser, carácter y todo eso. En este caso es lo mismo. Yo creo que hay gente que puede estar lejos de la familia un rato. Y gente que no puede estar lejos de la familia. Y no está mal. No está mal. Pero uno tiene que ver... Uno tiene que hacer una visión retrospectiva. Y también introspectiva. Y así analizar bien si es que le sirve o no le sirve. Recién también comentaba el Eduardo que es plata. En el fondo es plata. Son turnos que desgastan, que te matan. Hay muchas enfermedades que están relacionadas a esto. Hay muchos temas peligrosos. Pero el desarrollo profesional en el fondo y la gana de trabajar... A mí por lo menos el trabajo me encanta. Yo soy feliz en lo que hago. Tengo la suerte de haber estudiado y trabajar en lo que me gusta, la verdad. Y tengo la oportunidad de ser líder. Soy líder de un equipo de mecánicos. Y eso me hace feliz porque los viejos son buenos para trabajar. Sacamos los trabajos. No nos accidentamos. Y eso es lo más importante. Finalmente con esos viejos, quieras o no, pasan más tiempo con ellos que muchas veces con la familia. Entonces se genera un grupo ahí bastante afiatado. Claro. De hecho lo mismo que... Es una familia. Porque uno la familia no la elige. Simplemente es el primo, es el hijo, es la señora. Es una familia. No la elige. En el trabajo es lo mismo. Uno tiene que lidiar con gente que no eligió. Pero en el fondo es tu familia porque comes con ellos. Trabajas con ellos. Te ríes con ellos. Peleas con ellos. Y hay que confiar en lo que ellos saben. Algunos saben lo que son buenos cada uno de los mecánicos. En este caso. Y uno le saca el provecho a eso. Y la idea es hacer el trabajo ameno y tratar de... Uno también tiene que tragarse muchas veces las cosas o los enojos. Y ser empáticos, ser empáticos, ser empáticos con los compañeros. Totalmente. Don Javier, levantó la mano. Sí, complementando un poco el tema de la opinión respecto del trabajo en minería, de mecánica y en modalidad de turno. Yo también llevo como cuatro o cinco años ya no estando en mi casa. También tengo una hija que tiene seis años y cuesta la verdad dejar la familia de lado cuando uno tiene que salir a trabajar. Pues yo ahora estoy catorce por catorce. Entonces estando catorce días afuera igual es complicado. Hay que tener, por así decirlo, la pachorra va a estar fuera de la casa porque uno se pierde varias cosas. Por suerte ahora va a estar en el cumpleaños de mi hija, pero hasta hace un día para atrás me perdí el primer día de clase de ella. Entonces igual es complicado esos temas. No, y házate la idea de que si sigues trabajando aquí por turno van a haber muchas fechas que te van a perder. Muchas fechas. Y por el turno siete por siete o estáis en Navidad o estáis en Año Nuevo. Entonces ya te vas perdiendo muchas fechas importantes. A la larga pasáis muchos cumpleaños tuyos trabajando, cumpleaños de tu señora, de tu pareja, de tu hija. Va a pasar, va a pasar eso. Y viene la capacidad de resiliencia y barajar. Barajar si realmente tú consideras que eso es más importante que el trabajo que puede realizar. Y como te digo, en ese aspecto, cuando uno piensa eso, no hay respuestas malas. No hay respuestas incorrectas. Nadie te puede decir que tomaste malas decisiones. Disculpa, es lo que decía usted respecto de verle los pros y contras. Yo igual veo, claro, el contra más grande es estar fuera, pero tiene muchos beneficios, obviamente, partiendo por lo monetario, que la minería obviamente siempre está por sobre el salario normal, mucho más arriba. ¿Entiendes? Claro. Entonces, también uno tiene que ver lo que te puede estar dando y también verlo como una oportunidad grande de crecer profesionalmente, ¿cachai? Por supuesto que sí. Pero, ¿sabes qué? Te comento que en sí el sueldo, el sueldo, claro, en algunas faenas no era muy cuboso, pero no en todas las faenas el sueldo es el mismo. Y muchas veces lo que te enamora más que lo que es plata en tu bolsillo son los beneficios. Por ejemplo, la salud, la educación. Entonces, sacando cuenta, más que importante que lo que tenga en el bolsillo, a veces importa mucho más los beneficios. Por ejemplo, yo me voy al trabajo y, claro, queda aquí mi señora con mis tres niñas. Pero yo sé que si tiene algún tema médico, ella va a poder ir a la clínica de las carreras y con el dedo pasa gratis. Entonces, como te digo, son pros y contras que no tiene que barajar. Sí, lo que tú dices es súper importante también porque yo también tengo la suerte de estar en el rubro de la perforación hoy en día. El rubro súper complicado. Sí, perforadora. Y lo vine a conocer hace dos años este rubro y me gustó harto. Es súper complicado, sí. El tema de cómo las maneras de trabajo cambian harto. Tienes que desadecuadarte y el ambiente es súper, súper complicado. Pero es una buena oportunidad y tú eres coterráneo mío y también soy de Villa Alemana. Ya, pero yo estoy viviendo en Villa Alemana. La verdad es que soy de muchas partes. Yo soy de los norte, de hecho. Ah, ya. Bueno, pero con respecto a eso, claro, el ambiente es súper difícil. Hay que estar expuesto a varios peligros y estar ahí. Sí, estar consciente y tener los objetivos claros, eso como para aportar. Javier, tú también eras mecánico e industrial, ¿cierto? Sí, vos, profe, nosotros estuvimos por ahí en el año 2012, 2010, juntos. Sí, es como cuatro generaciones después de la tuya, Juan. El Javier, si mal no recuerdo. Yo soy compañero del Javier, el compañero Javier Béjare. Ah, ya está. Sí, hoy en día yo estoy en la perforación y súper contento porque es un rubro que yo no tenía idea que existía. Y aprovechando que están los dos ahí, Juan y Javier, que también era la conversación, pero hay una pregunta que hace Fernanda y que probablemente ustedes se la van a poder contestar bastante bien. La compañera Fernanda pregunta, ¿cómo se hace, cómo hace uno para entrar a trabajar en la minería? Bueno, buena pregunta. ¿Parto yo? Sí, por supuesto. Mira, para complementar un poco la pregunta, a mí me han preguntado varios también compañeros que vienen más abajo, ¿cómo lo hice para encontrar trabajo? ¿Cómo lo hago cuando estoy sin trabajo? Mira, solo para ponerse un poco más breve, el último trabajo que tengo, que es la perforación, yo entré a un rubro donde yo tenía cero experiencia, porque cuando la postulación salía mecánicos de perforación de sondaje con X años de experiencia. Yo postulé igual. Yo cuando postulé, envié, busqué la página y envié el correo, mi currículum, perdón, al correo que salía en la página. Luego, al otro día, llamé, dije, oiga, ustedes tienen una oferta laboral, estoy buscando trabajo. Sí, me dijo, envía, envía tu currículum, tanto, tanto. El otro día volví a enviarlo. A lo que voy es que busqué, busqué lo que yo quería, busqué el lugar donde quería estar y me la jugué y resultó. Perseverancia. Perseverancia. Exacto. Eso como consejo. ¿Y don Juan? Ya, mira, la verdad es que el hecho de llegar a la minería tiene que ver un poco con la oportunidad. La oportunidad y, pero una vez que está la oportunidad de una entrevista, ya depende de ti, de lo que uno sabe, de lo que uno puede hacer, de cómo te desempeñas, de tu personalidad, de tu forma de trabajar, pero a veces tiene que ver con la oportunidad. Como decía Javier, el tener el dato, mucho mandar el currículum, en algún momento te va a salir. Yo, como recién les comentaba, yo partí como tornero y subía a Faena a pasar la herramienta en el fondo cuando estaba en el péptico. La llevante. Mucho lo que hacía, claro. Entonces, pero ahí uno va aprendiendo y ahí también va el plus que le da a uno estar en esta carrera. Yo, bueno, yo soy técnico, ustedes son ingenieros, pero en el fondo la universidad es la misma. Tenemos las mismas herramientas y eso es importantísimo porque uno mejora el trabajo. Uno hace un trabajo, ve cómo trabajan los viejos, se dice en el fondo, cómo trabajan los viejos y uno lo puede mejorar. Uno puede tomar esas conductas y mejorarlas. Y ahí le da el plus uno. Ahí uno tiene esa ventaja que después pasáis a otra entrevista y ya tenéis otras cosas que responder. Y así el fondo es ir con las ganas de partir de abajo en el fondo. Porque llegar así como arriba al tiro es difícil. Sí, lo otro, lo que yo hice también, por ejemplo, es preparar la entrevista. Yo cuando entré al sondaje o entré a esta empresa, yo busqué video, busqué información. Entonces, busqué los procesos que ellos tienen y los tipos de perforación que hacen. Entonces, cuando llegué a la entrevista me dijeron, ¿tú sabes este sondaje? No, nada. No conozco las máquinas, nunca trabajé con ellas, pero sí hice mecánica hidráulica, mecánica general, todo lo que respecta a la mecánica. Y me dijo ya, ¿y tú sabes cómo es el proceso? Sí, este proceso es así, así y así, porque lo leí. Me dijo, ah, ya viniste preparado. Fue un plus. Exacto, hay muchas cosas, hay muchas veces que también las entrevistas para una minera o para una empresa que trabaja o para servicios de la minería, tiene que ver mucho con entrevistas psicológicas. Más que conocimiento, son psicológicas. Cuando uno está joven y tiene estudios, es fácil entrar a un lado porque uno trae las herramientas que no sabe ocupar muy bien, pero que los viejos con la mente de jefe piensan que, o más o menos saben que te pueden forjar a como ellos quieran. Entonces que uno, no es de que no sepa mucho, ellos te pueden enseñar y no vas a demorar mucho en aprender. Entonces ellos lo ven en el fondo como una inversión, se podría decir de alguna manera. No me gusta mucho esto de mencionar a los trabajadores como números. Yo soy un trabajador más, pero las mentes que te están entrevistando ven eso, ven una inversión porque no tienen que enseñarte mecánica, siempre tienen que enseñarte solamente cómo trabaja el equipo, en el fondo de eso. Exacto. Porque igual es difícil que la universidad te prepare para cada equipo que hay en la minería o en el sector industrial, imposible. Pero sí, como dices tú, que te explique el tema de meteorología, de mecánica, hidráulica. De hecho, por ejemplo, a mí en el trabajo, en todos los trabajos que he estado, ya he trabajado para cuatro compañías mineras, siempre me preguntan si en la universidad me enseñaron lo que es un chancador, lo que es una correa transportadora. La verdad es que no, la verdad es que no. Nunca en la universidad me mencionaron qué era un chancador, qué era un arnero, qué era una correa. Pero me entregaron las herramientas para uno poder saber una... No sé, yo estoy convencido que tomo cualquiera de ustedes, los paros frente a un equipo que tengo yo en el trabajo, no se van a durar más de un par de horas en saber cómo funciona. Entonces... Tenemos la metodología. Claro, exacto. Entonces, las herramientas que me entrega la universidad son súper útiles en este momento, sobre todo ahora. Y porque uno se da cuenta que en el trabajo, por ejemplo, yo veo que no todos los viejos, de hecho, somos contados con una mano los que tenemos estudios en la mecánica. Y eso a la hora del trabajo, eso te da bastantes herramientas más que el resto. Disculpen, profesor. Juan, mira, si hay una instancia de hablar de equipo de perforación, cuenten conmigo con cualquier información o cualquier catálogo que necesiten. Ya podemos, Javier, le vamos a cobrar ahí la palabra en algún momento para que también nos entregue su experiencia. Sí, encantado. Mientras más se pueda transmitir lo que uno ha vivido, mejor para los demás. De acuerdo. Creo que no hay más consultas, muchachos. ¿O alguien tiene alguna pregunta por ahí? Sí. Yo tengo una pregunta, se me escucha bien, porque estoy conectado desde el teléfono. Se te escucha bien. Así que en internet no me funcionó bien. Ya. No, se escucha bien. Una pregunta, profe. Todas las personas que han venido y que nos han contado un poco de su rubro, hablan que el sistema en el que trabajan ellos es por turno, ¿cierto? Que se pierden, no sé, por cinco, seis o siete días y luego vuelven a sus casas. La pregunta que tengo yo, ¿hay empresas mineras que contraten a ingenieros en mantenimiento y que no sea por turno? ¿Que, por ejemplo, puedan llegar a su casa siempre después de las faenas? Sí, sí las hay, miro. La verdad es que... Sí las hay. Por ejemplo, son las faenas que están cerca de la ciudad. Muchas faenas, en el caso, por ejemplo, por el Cundina, creo que bajan todos los días a la casa. Los bronce. Los bronce también bajan a la casa, claro. Yo me encuentro a mil kilómetros del trabajo, no podría bajar todos los días. Y de hecho, la lejanía de las faenas influye mucho en eso. Por lo general, son contadas con la mano las faenas que vienen, salían todos los días. Por ejemplo... Turno H. En Andacoyo, por ejemplo, Tec, se baja todos los días a la casa. Entonces, depende de las faenas. Pero ahí te toca que tú tienes que vivir cerca de esa ciudad, porque si hay otra ciudad, ya va a pasar lo mismo. Va a ser peor, además. Porque vas a tener que llegar a una ciudad donde no están tus familiares, donde no está tu familia, y vas a tener que pernoctar ahí, después salir al rey. Y quizás ahí vaya a privilegiar que te toque el 7x7. Si lo pensamos así, por ejemplo, yo trabajé en Maricunga, en La Coipa, en Franque. Si yo me hubiera cambiado cada ciudad, cada ciudad que hubiera tenido faenas... Harto frío. Claro. Entonces, hubiera sido difícil. Hubiera sido difícil andar así. Por eso, por lo general, son turnos. Son temas de turnos. Hay varios tipos de turnos. Creo que lo que están más registrados son 7x7 y 4x3, que trabajan de lunes a jueves, y bajan todas las semanas. Y ahora, por el tema de COVID, por el tema de la contingencia de COVID, hay muchas faenas. Nosotros igual estuvimos así, pero ya volvimos a hacer... Que están 14x14. Entonces, esos son los turnos... Claro, antes, más tiempo, cuando yo empecé, habían turnos 20x10, 30x5, y era terrible. Ahora, por lo menos... 20x7. El 20x7, sí. El 20x7 es terrible. Hay veces, incluso antes, se dejaba, o se hostilaba mucho el tema de vender los descansos. Lo pagaban como días periados. Era súper bueno, porque son días periados, plata. Pero de repente, no hay que vender... No son todos hoy en día. Claro, son muchos días juntos. Pero insisto, va lo mismo que uno sabe los problemas contra, o si podía estar lejos de la casa tantos días, o si tú crees que... Personal, al final. Y yo creo que también personal y familia, porque, por ejemplo, mi viejo, cuando yo recién estaba bebé, hasta los 8 años, mi vieja, donde el mandaban a mi viejo, mi vieja se iba conmigo. Pero después ya nacieron mi hermano, y ya no podés llevar a toda la familia. Entonces ahí también se empieza a armar el escenario diferente. Y ahí, ojalá que sea el 7x7. Aquí, por ejemplo, Lázaro indica que él trabajó en los bronce, y trabaja en el turno ese 5x2, que baja todos los días. También lo H que le dicen era mania. Claro, minera de mania, baja todos los días. ¿Qué tal los campamentos allá, Juan? Tienen cierto estándar. Tienen un estándar, la verdad, son casi todos parecidos, cada una de las faenas del norte son similares, son modulares. Ya. En nuestro caso, nosotros, los módulos están divididos, cada uno 32 piezas, 16 piezas a cada lado. Baños comunes, baños grandes y comunes, nosotros justo tenemos comunes, hay otros módulos que tienen baños separados, nosotros estamos como en el casco histórico, se puede decir, del campamento. Pero cada uno solo en su pieza, cuando tú bajas, alguien más queda en tu pieza, hay dos camas, dos clósetes, pero no son los módulos, con aire acondicionado, televisión, internet no siempre hay en todas, pero yo creo que es un tema de tiempo para que todos pongan wifi, porque ya se quedó como una necesidad. Pero casi todas tienen lo mismo. Hay súper buenas comodidades, depende igual del estatus de un poco de la empresa, pero son casi todos similares. Porque hay empresas que hacen el tema de la ceola, el aseo, casino, entonces, y las personas son las mismas, Rodexo, EURES, el mismo arroz para todos los campamentos. Claro, el mismo parecido, pero todo es similar. Don Javier, quería comentar algo. Sí, en mi caso, por ejemplo, el tema de los sendajes, nosotros hacemos harto lo que es exploración, que es el tema de buscar la beta antes de la explotación, y ahí muchas veces los campamentos son puros containers, hasta he escuchado que hacen carpa, imagínate. Claro, yo tengo la ventaja de que nosotros estamos en planta, estable, claro, pero como tú dices, hay muchos trabajos que incluso los módulos van en un camión, los van bajando acá, a veces van llegando a alguna faena. Yo en los bronces estaba en un departamento poco menos, así que ahí es como la gloria. Claro, exacto. ¿Tú dormías a dónde, Placa? No, no alcancé a dormir en Placa, dormía en Pérez Caldera. Pérez Caldera, igual dormía en Pérez Caldera cuando me quedaba. Cuando renovaron todo, quedaba espectacular, parecía el Hayat. Ya, no, cuando yo estaba en los bronces era Pérez Caldera o el barrio vecino. Ahora estoy en la faena de las tórtolas que es el relaje de bronce. Ya, perfecto, y ahí no hay dónde pernoctar, sino que pernoctamos en un hotel, ahí cerca del aeropuerto. Entonces, también es como si yo le digo a alguien hoy la minería, tú te vas a dejar en un hotel, va a pensar que es como genial, pero no siempre es así. Claro, es una excepción. ¿Estás trabajando donde, ahora donde estaba el Ignacio? O sea, el Eduardo, Eduardo hizo la presentación. Ah, verdad, siempre nos vemos, siempre nos vemos con él. Ah, te han encontrado con el Eduardo. Sí, está en soldes. Sí. Sí, no, buen valor el Eduardo, siempre nos conversamos ahí unos 10, 15 minutos diarios. Ah, qué buena. Bueno, bueno. Sí. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo a propósito, sigo trabajando con proyectos con el Javier. Javier está la parte de proyectos y hemos desarrollado muchos proyectos en la minería, asociado a las competencias laborales, también metido el Javier en ese tema. Sí, yo hasta el día de hoy hablo con él, somos súper amigos, igual que con el Cristóbal Lopresti, de Valcajardo. Sí, sí. Las tres todavía somos muy buenos amigos y Javier nos cuenta harto cómo va, cómo ha ido avanzando en la universidad, súper contento por él y con él siempre conversamos todos los días. Ahí también, Javier, ex alumno de mecánica industrial después en ingeniería, ahora está haciendo clases también en la U. Así es. Lo dejamos ahí en una varita de gestión. Súper bueno, feliz por él. Señorita Fernanda, sí, todo la, me hacen una pregunta acá muchachos, señorita Fernanda, me hacen la pregunta si es que las grabaciones las subo, yo las subo tanto a mi Facebook como a LinkedIn, así que, y por eso siempre le pido la autorización a los relatores para ver si podemos subir y ya que dijeron que sí, se hacen famosos en unos días más. Señorita Almendra. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor, compañero. Tengo una consulta más que nada más personal que otra cosa. La cosa es que yo igual me gustaría en algún momento trabajar en la minería, pero yo tengo el problema de que soy asmática crónica. ¿hay alguna posibilidad en algún momento de yo llegar a la parte de minería pese a mis problemas físicos? Yo también soy asmática. Sí. Y de hecho he trabajado en lugares más extremos que este ahora y siempre está la posibilidad si tú estás controlada con tus medicamentos y si estás con eso no hay problema. Yo he pasado todos los exámenes de crometría que hacen para faena y radiografía. De hecho también me comentaba que trabajé en Maricunga. En Maricunga hay 5.000 metros de altura. Y entre drogas. 5.100. Claro. Teníamos 5.100 metros de altura en el chancado y era difícil pero no es posible y depende de ti si estás cuidándote lo que sí yo ando siempre con un inhalador. Sí, igual. pero no lo uso siempre y solo cuando necesito pero siempre está en el bolsillo del barol o en el bolsillo del pantalón si por si acaso. Para complementar igual el tema de la altura es súper súper de cada persona o sea conozco gente que se apuna a los 2.000 metros y otras personas que nunca se han apunado en su vida. Va todo en uno también. Exacto y es un tema de estado físico también de formas de respirar del fondo pero claro si eres asmática tiene estas posibilidades. Yo soy asmático y yo he tenido tal vez no todas las posibilidades pero ya estoy aquí adentro por lo que muchas gracias nada de la esperanza además que Almendra hay muchas compañías como por ejemplo BHP estuvo en una campaña gigante de atraer a las mujeres a sus procesos y todos los años hacer levantamiento de esa necesidad y ahí mi papá trabaja en BHP siempre vivía de esto cuando están buscando trabajador y cosas por el estilo pero como yo aún sigo en la universidad no me van a pescar mi mujer ¿Usted qué está estudiando? Yo ingeniería ejecución en mecánica de procesos y mantenimiento ya ¿Estás como en el último? Sí estoy en el último ya no si hay oportunidades varias se puede se puede por ejemplo varias mineras y mantenedoras en los últimos tres años no han llamado para contratar a a mujeres es más en las solicitudes estamos buscando mujeres así que si es de corta por lo menos esos llamados hay muchas cadenas que está haciendo llamados de mujeres tanto en Antropagasta en Niquique hay llamados mujeres pero es un tema como de paridad de género pero claro hay mucha llamada a mujeres antes cuando llegué yo a la minería hace una década no había mujeres casi había súper pocas mujeres y las que había mujeres trabajaban en casino en lo que era administración pero con el pasar de los años ahora hay mujeres joda joda contigo hay muchas mujeres en la minería superbueno eso alguna otra consulta aprovechando que está aquí Don Juan antes que nos vaya Don Juan yo le dejo entonces la pedida de esos manuales y algunas fotitos que tenga por ahí siempre son bienvenidas así que y reiterando mi agradecimiento y los agradecimientos de todos los asistentes por el tiempo por la dedicación y teniendo una bebé de dos meses creo que lo único que quiere ir a estar un ratito con ella así que lo dejamos están ahora golpeando la puerta para estar ellas conmigo así que vaya muy agradecido cuando guste un nuevo profesor cuando tenga algún requerimiento de ese tipo cuente conmigo también los chiquillos chiquillas tengo manuales hay muchas cosas que ustedes pueden contar cuente conmigo alguna duda un tema importante igual antes que se me escape es saber el mantenimiento de los equipos lo súper importante también es saber cómo trabaja el equipo mucho porcentaje de las fallas de un equipo tiene que ver con la forma en que se opera entonces para saber cómo trabaja bien un chancador un arnero una correa un molino hay que saber cómo funciona cómo trabaja el equipo en sí para poder buscar los puntos débiles usando las herramientas que nosotros tenemos como santano muchas gracias Juan ahí vamos a cobrarle la palabra si es que algún alumno por ahí necesita algún tema de repente está para trabajo de título alguna tarea siempre bienvenido a tener manuales por supuesto don Juan vaya a disfrutar a su familia vaya a descansar vaya a regalonear que lo regalonee saludos a su señora saludos a su señora muchas gracias a su nombre me recuerdo me recuerdo que lo vi cuando recién partió esa relación en aquellos años aquí estamos todavía que bueno me alegro me alegro chao Juan y también saludos para tu bebé también muchas gracias aquí también está golpeando la puerta y que estén bien chiquillos que les vaya bien éxito chau chau y confíen en lo que saben confíen en lo que saben y lo que pueden hacer no sé que dijeron algo por ahí hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego que estén bien chau muchas gracias que estén bien chau muchas gracias que estén bien chau gracias gracias por su asistencia muchachos chau profe que estén bien chau profe chau gracias que estén muy bien un gustazo nos vemos chau 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 profe